Un día como hoy, 11 de octubre, pero de 1965, por primera vez la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa abrió sus puertas donde antes era nivel técnico y hoy en día la facultad cuenta con la licenciatura y posgrados. Y arriba a sus 59 años formando a los profesionales del trabajo social con visión, liderazgo y compromiso social. La doctora Gloria Isabel Camacho Bejarano, directora de la Unidad Académica de Trabajo Social, comentó que esta unidad académica comenzó en un espacio ubicado por la calle Ángel Flores y a como iba creciendo la escuela en esos tiempos, se albergó por mucho tiempo en un edificio ubicado en el centro también, pero este sí era edificio para la facultad, pero hasta el 2008. Y actualmente se encuentran ubicados en el campo de la salud llamado Carlos Zambada Santíez. En esos 59 años, la facultad ha tenido un evolucionar que se ha marcado mucho la mejora continua. Al momento tenemos muy buenos resultados, éxito de mucho trabajo que se ha hecho de directoras, directores, personal académico, administrativo, que han caminado junto con nuestra facultad para lograr lo que hoy tenemos, que es un alto nivel de reconocimiento que se ha hecho a través de evaluaciones y acreditaciones en los programas que se ofertan. Algo que hay que reconocer y poner, resaltar como importante, nuestro doctorado, el doctorado en trabajo social, fue el primero a nivel nacional como doctorado en trabajo social y que se suma a las líneas del CONACY. También tenemos otra oferta educativa que son los diplomados. Nuestros maestros forman parte del Sistema Nacional de Investigadores del PRODEP. Un buen número de maestros estamos en lo que es el reconocimiento de CONFIE en Sinaloa. Finalmente, Camacho Bejarano dijo que esta Unidad Académica de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa continuará formando profesionales de esta disciplina cuya intervención sea el apoyo de las personas más vulnerables de la sociedad, formular e implementar políticas y programas que aumenten el bienestar de la gente, entre otros objetivos más que contempla esta noble profesión. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Universidad Autónoma de Sinaloa